Los ojos se me nublan al saber que tu amor te está olvidando Que tu amor te está olvidando Sé que es muy difícil para ti el tratar de olvidarte Que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Se nota y ese brillo hay en mis ojos Solo dos gotitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas Los ojos se me nublan al saber que tu amor te está olvidando Que tu amor te está olvidando Sé que es muy difícil para mí El tratar de olvidarte Que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Se nota y ese brillo hay en mis ojos Solo dos gotitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas Los ojos se me nublan al saber que tu amor te está olvidando Que tu amor te está olvidando Que tu amor te está olvidando Sé que es muy difícil para mí El tratar de olvidarte Que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Se nota y ese brillo hay en mis ojos Solo dos gotitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas Justiyet ya know No vayas a pensar que esta bestia Que su amor Que tu amor te está olvidando Que amor te está olvidando Que su amor te está olvidando No vayas